Hola a todos, en este momento vamos a hacer la práctica de sustentación del curso de elementos finitos para validar lo que hemos aprendido en lo que va de la mitad del curso. Entonces lo primero que vamos a hacer es acá en Engineering Data, vamos a cargar un nuevo material si es 20 entonces una vez parados acá en él vamos a agregar la densidad y la elasticidad isotrópica cambiamos acá las unidades a gramos centímetro cúbico y acá es 7.87 el módulo de John Bascales es 1.86 y el Poison Ratio es 0.29 estos valores de acá se actualizan automáticamente bueno una vez hecho esto cerramos acá y vamos a Geometry a cargar la pieza vamos a carpeta importar geometrización a carpeta externa y seleccionamos la pieza en archivo .vigis el plano base va a ser xy y lo generamos la pieza esta es la pieza es un soporte entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar unos redondeos por ejemplo estos y los de acá para hacer esto vamos acá a Create a Delete Face Delete entonces seleccionamos la cara aplicamos y le damos Generar inmediatamente la elimina vamos a hacer lo mismo con con la que está acá abajo lo mismo para esta parte de acá podemos también seleccionar la cara Face Delete y le vamos a aplicar y ya nos la selecciona y generar y vamos a hasta de acá de igual forma Delete Face Delete aplicar y generar revisamos que ya se ha quedado bien acá hay un redondeo entonces eso también lo vamos a quitar ya vamos a también a quitar los los que están en estos sólidos podemos seleccionar directamente los los cuatro redondeos que dice que son cuatro generamos y ya él nos lo elimina de igual forma con esta parte y por último la parte de acá listo que todos los redondeos eliminados ahora lo que vamos a hacer es como estos dos elementos este ángulo y esta placa tienen el mismo espesor entonces lo podemos convertir en una superficie lo mismo estas de acá entonces para eso con la herramienta de crear superficies basado en caras creamos la superficie entonces vamos a acá concept surface front face y seleccionamos las caras que queremos aplicar y generar de igual manera se seleccionan por acá por dentro porque es donde están en contacto con este sólido y con este sólido entonces de igual forma vamos a seleccionar este en esta cara aplicar y generar vamos a hacer lo mismo para las otras dos ya tenemos las superficies lo que vamos a hacer es eliminar esos sólidos porque ya no los necesitamos entonces vamos acá partes y los buscamos los que son o nos podemos ir acá a create delete voy a delete y los seleccionamos los que nos quedan los superficies sabemos que nos quedan solo las superficies vamos a hacer lo mismo con las otras dos Ya quedan las meras superficies. Una vez hecho esto, pasamos a la parte de mallado y pues acá ya podemos cerrar. Vamos a model y editar, una vez carga vamos a ver las superficies, acá las superficies aparecen con signos de interrogación porque no reconoce el espesor, entonces el espesor es de un cuarto de pulgada, vamos a agregarle a cada uno el valor. Una vez hecho esto, vamos a verificar que todas las conexiones estén bien. La región 1 es este sólido con este otro sólido, vemos que están conectados. La 2 es la superficie con el ángulo, acá se ve la iluminación. La 3 es el sólido del centro con el lateral. La 4 es el frente del ángulo con la superficie de este sólido lateral. La unión que hay entre la placa y el ángulo. Y la otra placa y el otro ángulo. Una vez verificados esos contactos, vamos a la parte de mallado. El sólido estaba separado, pues todo el ensamble está separado por sólidos, por diferentes sólidos, entonces podemos hacer un mallado independiente. Como método podemos seleccionar todos los cuerpos, para que el método se aplique a todos. Como 7 cuerpos, vemos que son 7 cuerpos, 2 ángulos, 2 platines de soporte y 3 en el centro. El método. Ah no, no me los está dejando. Voy a tocar hacerlo independiente. Que sea cuadriláteros dominantes. Para este ángulo. Y vamos a aplicar un sizing. Con un tamaño de elemento de 2 milímetros. Vamos a seleccionar que el comportamiento sea Hard. Y acá vamos a... A cargar la malla. Una vez cargada la malla, verificamos como quedó. Por defecto él hizo la del otros cuerpos, pero vamos a ir organizándola cada uno. Con el filtro de... Vamos a esconder los otros cuerpos para poder ver cómo está la malla. Vemos que es una malla estructurada. Vemos que es una malla estructurada. En esta... En esta cara. Podemos generar un Facemaging para refinarlo un poco más. Que sean cuadriláteros. Como el tamaño del elemento es pequeño, entonces en los contornos de estas circunferencias no hay necesidad de refinal. Porque la malla queda un poco estructural, entonces para la simulación que vamos a hacer no es necesario que quede tan precisa. Sin embargo, si es bueno que quede bien estructurada. Y con este tamaño el elemento queda bastante estructurado. Si nos acercamos, vemos que la organización de la malla es bastante buena. Y las circunferencias están bastante bien determinadas. El Facemaging que acabamos de hacer muestra cómo queda totalmente estructurado esta parte de acá. Entonces vamos a continuar con los siguientes elementos. Vamos a hacerle enmallado a esta de acá. Entonces para esto vamos a usar como método que sean cuadriláteros dominantes. Y vamos a hacer un sizing de volumen que todos tengan un tamaño del elemento de 2 milímetros. Vamos a hacerle que sea hard y vamos a generar la malla. Una vez cargada, revisamos cómo queda la malla. Vemos que es bastante estructurada, entonces no hay necesidad de hacer un refinamiento en estas circunferencias. Vamos a continuar entonces con los otros cuerpos. Ya tenemos estos dos como mallas independientes. Vamos a mallar estas de acá. Vamos a esconder los otros cuerpos. Vamos a hacer un método. El método sea cuadriláteros dominantes. Entonces el cuerpo que sea este. Aplicar. Y vamos a dar un sizing volumétrico de 2 milímetros también. Para que sea igual como los que acabamos de hacer. Damos en hard y generar malla. Una vez cargada, verificamos la malla. Y de igual forma vamos a aplicar un facemachine en esta cara de acá. En la cuadriláteros me selecciona la parte de abajo. Y generar malla. Una vez terminada de malla, verificamos que esté estructurada. Y ya procedemos a mallar el siguiente cuerpo. De igual forma vamos a Mesh. A método. Este cuerpo que sea cuadriláteros dominante. Y vamos a darle un sizing volumétrico a este cuerpo. Que el tamaño sea de 2 milímetros. Y que el comportamiento de la malla sea hard. Vamos a darle. Agar Mesh. Verificamos la malla. Vemos que está más o menos estructurada. Y continuamos con los siguientes cuerpos. Si bien estos cuerpos, al ser perfiles cuadrados, son muy simétricos. Entonces, vamos a generar una malla. Vamos a que el método sea cuadrilátero hexaderos dominantes. Vamos a seleccionar este cuerpo, este y este. No, toca hacerlos independientes. Aplicar. Y vamos a darle un sizing volumétrico de 4 milímetros. Y el comportamiento sea hard. Cargamos la malla. Esperamos a que lo realice. Una vez cargada la malla, verifiquemos que tal quedó. Podemos ver que quedó estructurada. Pero la podemos organizar más. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar un face matching. En cada una de las caras. Podemos hacer las 4 de una vez para cada elemento. Para que queden un poco más organizadas. Vamos a hacer otro face matching para este elemento. Para este, para este. Para este. Y para este. Aplicar. Y el final para este. Aplicar. Aplicar. Y volvemos a. Volvemos a. Volvemos a. Los datos que se habían generado. Y generamos nuevamente la malla. Esto tardó un momento. Entonces vamos a poner el video. Una vez cargada la malla. Verificamos que ya quedó bien estructurado. La malla. Entonces ahora ya procedemos a. Hacer la parte de los soportes. Y ponerle la carga. Acá. Acá. Algo importante es. Acá en coordenadas. Poner una nueva coordenada. En este. Este elemento de acá. Parados en él. Vamos a decirle que. Crear una nueva coordenada. La. Y que. La. 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 La carga. Ahora. Lo primero que tenemos que hacer es. Acá. En esta tic. Estructural. Vamos a ponerle. Los soportes. Entonces. Vamos a ponerle que sea. Soportes de desplazamiento. La geometría va a ser esta, aplicar, y entonces en la dirección Z vamos a decirle que sea cero y que en las dos componentes siguientes, en X también sea cero. Vamos a decirle que en Y sea libre, o más bien podemos decirle que todas sean cero para que este componente sea totalmente fija, de igual forma, podemos hacerlo acá, un soporte de desplazamiento, que acá, en este, en Z sea cero, y las otras dos sean libres, para ver cómo es el comportamiento, para tener algo como que diferenciar. Ahora, vamos a hacer, ahora para estas perforaciones, vamos a poner soportes de desplazamiento, con el filtro de contorno, vamos a aplicarle, vamos a decirle que en Z sea cero, y que en en X y en Y sean libres, en el sistema coordenado global, lo mismo para las otras dos perforaciones, vamos a aplicarle, vamos a aplicarle, vamos a aplicarle, como que en Z sea, y que en Z sea, 0 y los otros dos sea libre, no que sea libre solo en y, en x0 y verificamos esta que se tomaban las preparaciones que no eran entonces vamos a corregirlas, son las internas seleccionamos las internas, aplicar y le vamos a decir que no eran no se mueven en x pero que en y sea libre, ahora vamos a ubicar la carga, vamos a poner una carga en esta parte de abajo, vamos a aplicar y vamos a decirle que sea por componentes en el sistema coordenado nuevo que hicimos y vamos a decirle que en menos y sea de, vamos a ponerle 500 kilos, eso son aproximadamente 5000 newton negativo para que sea hacia abajo y con una desviación en dirección Z de 200 newton puede ser, para que quede un poco desplazada, de 2000 newton mejor, acá podemos ver la carga como queda en esta dirección, ahora lo que nosotros queremos ver la deformación total y el esfuerzo máximo von Mises, la deformación total nos muestra como se deforma todo el sistema y el equivalente von Mises es la máxima en donde se está presentando el máximo esfuerzo, ya lo damos en resolver y esperamos a que resuelva. Una vez termina de hacer la simulación, vemos que el sistema se defleta en este lado donde el soporte está libre, entonces lo que podemos hacer para corregir eso es rigidizarlo todo, a ver si la deformación se presenta en esta parte de acá, entonces vamos a corregir eso, además el esfuerzo está dando muy grande, por lo mismo, que se presenta en este lado de acá, entonces vamos a cambiar esas condiciones de soporte y nuevamente lo vamos a simular, esperamos a que cargue acá, acá se puede ver que las máximas deformaciones se están presentando por estos lados, entonces vamos a corregir eso, vamos a corregir eso, vamos acá en estas, vamos a cambiarle que acá sea cero y que acá sea cero y que acá sea cero y procedemos a simular, una vez termina de simular y habiendo corregido los dos soportes podemos ver que la máxima información se presentó evidentemente en el centro de este elemento, en donde está aplicada la fuerza y fue de 0.8 milímetros, acá podemos ver como se va presentando en una escala real, ahora si aumentamos la escala para ver un poco más, así sería la deformación, ahora el equivalente que es donde se presenta el máximo esfuerzo, vemos que se presenta en estas partes de acá, en donde está la unión con la placa, vamos a ver un poco más, Gracias. Listo, esto es todo por esta práctica. Muchas gracias.